¿Qué es la violencia de género? La violencia de género es la que, fijaros, en el año 98 es la que intenta ya transmitir al personal sanitario que tiene que tener esa mirada, ¿no? Pero es importante saber que las investigaciones de salud, y ahora sí que se está haciendo un esfuerzo para que esto resulte así, se centre más en una perspectiva de género. A mí lo que me gustaría transmitirlos ahora, transmitiros, es que la perspectiva de género dentro de la salud es súper importante. Una vez visto el documento y habéis visto las acciones que se tienen que hacer dentro de la Consellería de Sanidad, vamos a ver cómo a nivel internacional nos ponen esa tarea, nos ponen esa mirada. Fijaros, es difuso y complejo ver además cómo impacta la salud en las mujeres y en los hombres si no se hace desde la perspectiva de género una mirada diferenciada por hombres y por las mujeres, porque constituye en la violencia de género un daño irreparable. Por lo tanto, hay que hacer una revisión constante de esos valores y de esas situaciones, porque son comportamientos abusivos que se hacen sobre las mujeres y que tienen un efecto sobre la salud. Muchas veces los hombres que ejercen esa violencia, solo los hombres que ejercen esa violencia, saben que dañando esa salud o con problemas de salud son más fácilmente manejables. Cuando una mujer tiene un efecto de salud a través de la violencia de género, minar esa autoestima, minar esos efectos, hace que esa mujer no pueda recuperarse ni pueda reaccionar ante estas situaciones de violencia. Y eso es lo que viene a decir la ONS, dice que la violencia sobre la mujer ejercida, y fijaros, ya hace un hincapié también en la violencia sexual, y este es un momento quizá para hacer hincapié sobre esto. Las sentencias últimamente que han salido con perspectiva de género, que siguen incidiendo en cómo la violencia sexual, tanto dentro de las parejas de adolescentes como no tan adolescentes, está minando y se está haciendo viral y siempre se ha asumido y se ha normalizado. Entonces, tiene que ver mucho con la salud pública, tiene que ver mucho con la población de las mujeres, tiene mucho que ver con esa situación, cuando una mujer, con un hombre, cuando una pareja, vive una situación de agresión sexual sobre ellas, tiene mucho que ver con su entorno y también con su autoestima. Y sobre todo con los derechos humanos. Por eso la Organización Mundial de la Salud insiste cada vez más, que hay que hacer mucha investigación y que hay que hacer una insistencia en esos efectos que tiene la violencia sobre la salud de las mujeres. ¿Y qué es una prioridad? ¿Qué es una prioridad? En el año 96, ya fijaros, ya en esas recomendaciones insisten que hay que hacer un estudio, que ya se hizo en el año 97, denominado el estudio de la OS, donde se hace de manera transversal en todos los países para ver esa repercusión que tiene de la violencia de género sobre las mujeres. No declaran las mujeres voluntariamente. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo aquí. Por eso es tan importante la formación que se hace desde el ámbito sanitario. La mayoría de mujeres no lleva a su centro de salud. En urgencias suele ser más habitual, pero no llega diciendo y transmitiendo, verbalizando cómo viven esa situación. Por lo tanto, hay que facilitar y hay que intentar fomentar y normalizar que la violencia de género es un tema de salud para empezar a hacerlo de una manera mucho habitual, que forme parte de la cartera de la sanidad pública y que se haga una formación. Por eso es importante saber que hay que verla sola, que hay que utilizar el tiempo adecuado, porque dice la OMS, es cierto que tenemos mucha presión asistencial, la población en general se hace más mayor y necesita tener atención de salud, pero siempre con las mujeres habría que tener una mirada más allá, porque la prevalencia nos dice que alguna de las mujeres que asisten a nuestros centros sanitarios pudieran estar sufriendo una situación de violencia. Hay que tener una actitud empática, hay que hacerla no sentir culpable y hay que abordar siempre directamente esos temas de violencia. Hay que creerla, hay que alentarla, hay que respetar la situación y el ritmo de su elección y hay que ayudarla a pensar. Es súper importante que sepamos llegar a ellas y eso es lo que nos dice la OMS. Ahora veremos en otro módulo como la legislación, tanto nacional como de la comunidad valenciana, ya nos advierte de que es una obligación legal y que no es una elección, que tenemos que llegar a ellas de la manera más rápida posible.